Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinefilo y muchísimas gracias por escucharme. Como habréis comprobado, aquí en este vídeo no está la introducción clásica y típica del canal. Y es que en este vídeo os voy a proponer una nueva sección en el canal, pero no es una sección que voy a hacer sólo yo, sino que también quiero que todos los suscriptores participéis en ella. Va a ser una sección en el que vosotros vais a ser los principales protagonistas. ¿Cómo? Pienso realizar dentro de 3-4 semanas un vídeo especial que se titule Las 10 películas favoritas de los suscriptores del canal. ¿Y cómo lo voy a conseguir eso? ¿Cómo voy a hacer ese vídeo? Todos y cada uno de vosotros, de los suscriptores del canal, me vais a enviar, si queréis, una lista con vuestras 5 películas favoritas de la historia del cine. La que más os guste, la que más rabia os dé, la que da igual. Vuestras 5 películas favoritas de la historia del cine. Entonces lo que voy a hacer yo con esas películas va a ser un listado en el que cada película contará como si fuera un voto. Y entonces las películas, la película o películas que sean más mencionadas serán las que estén en ese vídeo que haré dentro de 3 o 4 semanas, que serán las películas favoritas de los suscriptores del canal. ¿Cómo me vais a enviar esas 5 películas? Pues directamente aquí en la caja de comentarios me ponéis vuestras 5 películas favoritas o bien también me enviáis un correo a la dirección de correo electrónico de la sección de preguntas y respuestas, ya sabéis, criticascinefilas40 arroba gmail.com. Aquí os voy a dejar lo que es la dirección de correo. Si no queréis que los demás suscriptores, por lo que sea, pues no quieran ver lo que son vuestras películas favoritas y haré una recopilación entre las listas de los comentarios de este vídeo y también lo que son las listas de las que me habíais enviado a la dirección de correo electrónico. Haré yo un listado y con todas esas películas haré un ranking de las 10 más mencionadas. Y con esas 10 haré posteriormente un vídeo de cuáles son las 10 películas favoritas de vosotros, de los suscriptores del canal. Espero que os guste esta nueva sección que pretendo que si tiene éxito pues ampliarla a otros géneros. Por ejemplo, dentro de X tiempo podemos hacer entre todos la lista de las favoritas del canal del género, por ejemplo, de ciencia ficción, de fantasía, de aventuras, cómicas, dramáticas, históricas, de terror, del género que sea, pues en el momento que yo más o menos queda conveniente para decir, oye, pues hacemos ahora otro ranking, pero lo vais a hacer también vosotros, no solo yo. Esta propuesta realmente es para que también vosotros tengáis más participación en lo que es el canal y que ya que somos pues 15.000 suscriptores, pues que todos y cada uno de vosotros me enviéis cuáles son el listado de todas las que son vuestras películas favoritas. 5, 5 películas. Con 5 me basta. No os voy a dar la tabarra de decir, venga, 10, 15 o 20 porque ya serían unas listas a lo mejor ya muy grandes. Pero con 5 películas que me envíéis vuestras 5 películas favoritas me va a ser suficiente, ya os digo. Luego hago un listado con todas esas películas y las más mencionadas pasarán a formar parte de ese vídeo que titularé las 10 películas favoritas de los suscriptores del canal. Espero que me apoyéis en esta nueva iniciativa. Yo creo que es, digamos, aire fresco para el canal después de tanta crítica cinéfila que evidentemente seguiremos haciendo junto con otras secciones, las clásicas que tiene el canal, pero que es una nueva sección que puede resultar interesante porque ya no sólo hago yo el vídeo y ya no sólo tengo en cuenta mis preferencias, es que tengo en cuenta vuestras preferencias. Y luego yo hago ese vídeo de las favoritas de los suscriptores. Ya sabéis cómo hago yo los rankings en el que voy del 10 hasta el número 1 o si veo que son también películas importantes puedo hacer incluso 10, 15, 12, 14, 17, 20, la que sea, en un vídeo comentando brevemente, ya sabéis el formato de cómo es de otros vídeos también anteriores, y comentando brevemente lo que es la película del 10 hasta el 1 o del 15 al 1, lo que hemos venido haciendo pues habitualmente en esos pequeños rankings que yo hacía haciendo sobre, por ejemplo, la ciencia ficción o mis películas favoritas o las mejores películas de terror o los mejores actores o directores o de un estilo así diferente comentándolas brevemente hasta realizar lo que es un vídeo amplio comentando todas ellas. Espero que os guste esta iniciativa, ya os digo, enviadme vuestras cinco películas favoritas, ya sabéis, a la dirección de correo criticascinefilas40.com, os lo dejo la dirección aquí abajo, o directamente en los comentarios del canal. Me enviéis vuestras cinco películas favoritas, y ese listado, ya os digo, lo vais a hacer vosotros. Esta es una manera de que también vosotros participéis más en lo que es la vida del canal, porque ya que somos ya bastantes suscriptores, pues bueno, pues también es una manera de que, de daros las gracias de que participéis evidentemente, evidentemente en la vida de lo que es el canal. Espero que os guste esta iniciativa, espero que me apoyéis, que enviéis lo que son los listados, y ya veremos a ver cuáles son todas las películas que salen, realizaré todo lo que es el listado, y a ver qué tal, seguramente nos divertiremos todos bastante. Espero que os guste, que me apoyéis en esta iniciativa, muchísimas gracias, que paséis buena velada, y hasta el vídeo próximo. Buenas noches, y hasta mañana.